¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Ramón Guillermo Aveledo, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros. Entendemos el sacrificio que supone estar aquí tan temprano, comprendiendo la larga jornada vivida el día de ayer, pero muy necesaria esta conversación. Muchas gracias, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y un saludo a todos. Y aprovecho mi primera palabra para dar una felicitación al verdadero héroe de ayer, que fueron los electores, los ciudadanos que tuvieron, que participaron, que fueron a votar, que no dejaron embarcada a Venezuela y a su municipio, y que fueron allí. Ellos, cuando había tantos estímulos para que no lo hicieran, fueron, se mantuvieron, y yo los saludo a todos. No importa por quién votaron, pero los saludo a todos de verdad. Y a los que lo hicieron por nosotros, se los agradezco, pues, por supuesto, doblemente. Muchas lecturas que hacer acerca del resultado, comprendiendo la relevancia que revistieron estas elecciones municipales, y entendiendo que son las primeras elecciones en las cuales está al frente el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se están midiendo sin la figura física del presidente Chávez. ¿Qué reto suponía esto para la Mesa de la Unidad? ¿Y quién se puede declarar hoy ganador de este proceso electoral? Enrique Capriles Radonjki decía que el país no le pertenecía a ningún partido, sin embargo, destacaba la división que existía en todo el territorio nacional. Pero, en concreto, ¿quién puede declararse hoy vencedor de este proceso electoral? Sin la figura física, pero evidentemente, como una especie de sesión de espiritismo permanente, trataron de traer al difunto presidente a la campaña constantemente. No olvidemos que el día de ayer estaba declarado Día del Amor y la Lealtad, que, por cierto, no se celebró en Marinas, y, además de eso, comenzó en una clara violación de las reglas electorales, usando el Sistema Nacional de Medios Públicos para iniciar la campaña con la excusa del Día de la Lealtad. Así que estaba involucrado. Pues hay vencedores en todo el país, evidentemente los números nacionales favorecen al partido de gobierno, eso es verdad, y nosotros tendremos que hacer nuestros análisis, nuestras revisiones de las implicaciones nacionales y también internas nuestras, porque, por supuesto, un resultado como este hay que analizarlo, analizarlo muy bien. Ahora, hay también vencedores en los distintos municipios del país, en todo el país. No se puede decir que porque nosotros hayamos conquistado, que seamos ahora los dueños de Valencia, no somos dueños de Valencia, Miguel Cochola es el alcalde de todos los valencianos, no somos los dueños de Barquisimeto, Alfredo Ramos es el alcalde de todos los barquisimetanos, y así, por ejemplo, en Barinas, Machín Machín es el alcalde de todos los barineses. Así que, mal hace Maduro al pensar que es el dueño del país y que, por lo tanto, lo que está en juego es que los alcaldes le reconozcan o no reconozcan a él. No, lo que él tiene es que reconocer a todos los alcaldes que ganaron, con independencia de si son partidarios suyos o no, porque el país tiene muchos problemas, Enrina, y ese es el punto que Enrique trató de subrayar ayer. El país tiene muchos problemas, problemas a los cuales hay que derrotar, que hay que derrotar la inflación, somos el país con la inflación más alta de América Latina, una de las más altas del mundo. Hay que derrotar la violencia y la inseguridad, hay que derrotar la escasez, y eso se hace teniendo más producción. Y para eso tiene que haber un diálogo nacional muy intenso, hay que hablar con todo el mundo, no puedes poner condiciones, no puedes poner condiciones para hablar con los empresarios o con los trabajadores. Hace falta que el gobierno hable con los empresarios y los trabajadores. No puede poner condiciones para hablar con los alcaldes o con los gobernadores o con los dirigentes de la Alternativa Democrática. Es decir, ya está bien que cada vez que se refiere a nosotros es para insultarnos, para descalificarnos, cuando es obvio que, bueno, así como medio país, esta vez un poquito más grande, está del lado de ellos, medio país ha votado por los candidatos nuestros en toda Venezuela. El carácter que se revistió a estas elecciones municipales cuando se hablaba de un carácter plebiscitario, el presidente Nicolás Maduro ayer lo calificaba como un error garrafal por parte de la oposición. ¿Qué lectura le puede dar a todo después de conocer los resultados? Bueno, efectivamente lo tuvo, eso no se puede... Y tan es así que ellos usaron el recurso de la demagogia, que siempre tiene piernas cortas, con todas estas, las medidas con relación a los electos domésticos. Estas, eran precisamente por eso, para buscar mejorar lo que ellos sabían que era una opinión muy mala con relación al gobierno. Entonces tomaron esas medidas y creando la falsa sensación de que el problema de los precios no se debe a la escasez, no se debe a la falta de divisas, sino solamente a la cuestión de la especulación, que es un asunto, que es una parte del problema. Bueno, como la democracia tiene piernas cortas, este triunfo podría ser, no me atrevo, y no quiero tampoco parecer como resolviendo por la herida, porque efectivamente estamos tristes por el resultado, eso no lo puedo negar, ¿no? Pero este triunfo se ha pagado un precio que es el de hacer una ilusión en el país, como crear una burbuja de que la cosa económica va a mejorar y ellos saben que no va a mejorar, lamentablemente, mientras sigan haciendo estas cosas. Entonces, claro, se crea una sensación para ganar el plebiscito, por así llamarlo, ese aspecto de la elección, pero se crean problemas mayores porque la cuestión del desabastecimiento, la cuestión de la inflación, la cuestión de la falta de producción no se están resolviendo. Y eso es interesante. También es interesante, por ejemplo, que así como de los candidatos que él impuso, porque nosotros hemos elegido a nuestros candidatos en primaria, Gabriel no impuso a ninguno, pero de los candidatos que él impuso, bueno, yo me doy cuenta que aparentemente solo Maglio Ordóñez habría obtenido el triunfo, así, perdió el que pusieron en Maracaibo a La Brava, perdió el que pusieron en el municipio Sucre a La Brava, esos candidatos, perdió el ministro Villegas en el área metropolitana de Caracas, donde hicieron un tan grande esfuerzo. Y eso debería ser una visión un poco más autocrítica. Yo creo que ayer Maduro perdió la oportunidad de comportarse como gobernante de todos los venezolanos y prefirió aparecer como jefe de la facción victoriosa dentro del partido del gobierno, ni siquiera como el líder de todos, porque tuvo que compartir el escenario con una rueda de prensa insólita y legal del presidente de la Asamblea unos minutos antes. Hablando un poco de lo que ha sido el histórico de los procesos electorales, siempre había estado en entredicho el cuestionar los resultados emitidos por el CNE. En esta ocasión, la mesa de la unidad está reconociendo todos los resultados que se han producido hasta ahora e incluso hay algunas alcaldías que están por definir, pero están conformes con los resultados del CNE. Pues fíjese, no estamos conformes con la presentación. Es muy evidente que el empaque que dio el CNE para la presentación de anoche es consistente con su conducta durante la campaña, que fue una conducta muy parcial. Me estoy refiriendo a los directivos del CNE, no me estoy refiriendo a la legión de funcionarios que en el país trabajaron y trabajaron en general bien, con seriedad. En algunos casos un poquito demasiado rojos, rojitos, pero en general bien. Lo mismo que con el Plan República, el grueso, el grueso. Vamos a encontrar y lo vamos a hacer como siempre, hacemos el planteamiento formal. Claro, estamos hablando de muchos resultados, también de resultados de concejales. Eso no me atrevo a anticiparlo en este instante. Durante el día lo tendremos y lo que sí puede contar la gente es que lo haremos con responsabilidad. Porque una cosa que es muy importante también para nosotros es que, aunque no como nosotros esperábamos, ha aumentado nuestra responsabilidad en cuanto a los venezolanos que están gobernados por nosotros. Ahora hay muchos más venezolanos gobernados por nosotros en alcaldías y tenemos que ser responsables con ellos. Y también responsables con los venezolanos que votaron por nosotros allí donde no ganamos. Porque tenemos que ser siempre la alternativa. Y combinar la protesta, la protesta frente a la situación que está mal, con la esperanza, con la seguridad de que el país y el municipio pueden andar mejor. El presidente Nicolás Maduro había llamado antes de conocerse los resultados hace días a un diálogo nacional en el cual convocaría a todos los alcaldes que resultaran electos. Y ayer colocó como una especie de condicionante que es que esos alcaldes que asistan a la reunión que llamó diálogo socialista reconozcan el plan de la patria y lo reconozcan a él como presidente de la república. ¿Este escenario va a ocurrir en el marco de los candidatos que han resultado ganadores de las alcaldías por parte de la oposición? Mire, la invitación que él había hecho primero ahora le pone una condición. Ahora resulta que se reserva el derecho de admisión. Se supone que a una reunión como esa asisten los que fueron elegidos y él no tiene derecho a poner esas condiciones. La condición es que se cumpla la constitución, no que se adhiera a una determinada... No puedes llamar a una reunión con gente. Hay gente que es socialista y gente que no la es porque hubo municipios que votaron que no votaron por el socialismo y no puede ahora Miguel Cochola o no puede ahora Machín Machín. Votaron por tener municipios que trabajen. Y tiene el jefe del gobierno la responsabilidad de trabajar con todos y ellos también de trabajar con el gobierno. Entonces, eso parece más bien como una excusa para que no vayan, para provocarlos y que no vayan de tal manera que entonces empiecen a nombrarle protectores a los municipios. Ya anoche anunció, eso que llaman ellos protectores, que no protegen al municipio, sino más bien lo que hacen, o al Estado, según el caso, o más bien lo que hacen es enervar la acción del gobierno. Hay que darse cuenta, hay que respetar a la gente, a los ciudadanos que votan. Esa manera de ver las cosas, de dividir al país, de aumentar la pugnacidad para sacarle provecho, eso es un provecho corto, esa es una manera equivocada de gobernar. Esa manera de gobernar nos ha traído a esta situación en la que estamos. Y no nos engañemos con la acción de la acción, la acción es muy grave, y mal haría el señor Maduro en no darse cuenta de eso. Hablando un poco acerca del análisis de los resultados, algo que era muy importante para ambas organizaciones políticas era conocer en manos de quién estaba el voto popular. Hoy en día, ¿quién tiene el voto popular en Venezuela? Con esta abstención que hubo, ganó el PSUV. El PSUV tiene una ventaja sobre nosotros. Por cierto, que la realidad es que la cantidad de gente que se abstuvo es similar a la gente que votó por ellos y a la gente que votó por nosotros. Estamos hablando de que casi 41% de la gente se abstuvo, que es una cosa que hay que ver en una elección de tantísima importancia. Y verlos todos con sentido autocrítico, también los electores que faltaron. Pero usted tiene un bloque de 40 y algo que se abstuvo, un bloque de 40 y un poquito más que votó por el candidato del PSUV, y un bloque de 40 y un poquitico que votó por nosotros. Eso es lo que está ocurriendo en la vida real. Tenemos que ver qué es lo que pasa. Porque hay que ver cuánto de la abstención es fastidio, cuánto de la abstención es reclamo, cuánto es desconfianza ante la autoridad electoral, cuánto es incapacidad de los liderazgos para lograr que esa gente fuera a votar. Eso también hay que analizarlo porque eso es parte del asunto. Y parte del análisis también es conocer cuáles fueron los aprendizajes de cara a los resultados. ¿Cuál piensa usted que es el aprendizaje más importante de todo este proceso? Bueno, yo creo que lo primero es que nos demos cuenta, ojalá que todos lo hayamos realizado, que la verdad es que el país es diverso, el país es variado. El país no es de un solo color, nunca, nunca. El país es plural. En eso yo siempre digo que se parece mucho más a la unidad que al PSUV, porque la unidad es así diversa. Yo creo que esa es una primera cosa que hay que... Después, que no hay que confundir la coyuntura con, vamos a llamar con la estructura, con lo que es más permanente y con lo que es más grande. Y una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Y eso también hay que tenerlo muy presente. Yo creo que a los efectos nuestros, nuestros de la alianza, que a mí me toca, a mí me toca ser el conserje en la mesa de la unidad, tenemos también que revisar, ver qué debemos cambiar, qué debemos hacer para... Y eso tenemos que estar muy abiertos, muy abiertos a hacer todos los cambios que haya que hacer, siempre preservando el valor de la unidad. Lo que también es clarísimo, es clarísimo es que la unidad es central para que en este país haya una alternativa. En el caso de los análisis de la sorpresa, ¿cuáles fueron los resultados que ustedes de repente no tenían previstos y ocurrieron? ¿Y cuáles son las lecturas que se pueden dar a estas sorpresas? Bueno, los que ganamos estaban previstos, la verdad. Estos avances que obtuvimos estaban previstos. Sí nos sorprendió, por ejemplo, no ganar en Barcelona y en Puerto la Cruz, que pensábamos que íbamos a ganar, no ganar en Cabimas, nos sorprendió. Hubo derrotas que nos sorprendieron porque no las esperábamos. La verdad es que hayamos trabajado para ganar, creo que habíamos hecho merecimientos para eso, así como triunfos tan grandes, como por ejemplo el de Enzo Escarano en San Diego, porque ahí ganamos Valencia que no la teníamos y es una gran cosa, porque mira que le dieron duro a Cochola para que no fuera, no amenazaron con meterlo preso. Las cosas, cuando se sienten en esa reunión, ¿con qué cara va a mirar Maduro a Cochola? Después de todo lo que dijo de él, ahora es el alcalde electo por los valencianos y tiene que respetarlo como tal. Pero también hay triunfos en sitios donde gobernábamos que obtuvimos un gran respaldo. Por ejemplo, el respaldo de Enzo Encarano en San Diego, que es un gran reconocimiento, una gestión excelente. O se habían fijado obsesivamente el derrotar a dos alcaldes en concreto, a Evelin Trejo de Rosales en Maracaibo y a Carlos Ocariz en el municipio de Sucre. Esos habían sido objetivos muy grandes por parte de ellos, ninguno de los dos se pudo. Y otra cosa que es que invirtieron mucho esfuerzo en que Antonio Ledesma no quedara alcalde metropolitano a alguien a quien le han dado tan duro, a quien le han amarrado las manos. Pues sin embargo la gente en el área metropolitana reconoció el esfuerzo enorme de Ledesma. Ahora, hay sorpresas, sobre todo aquellas que nos duelen porque las perdimos. Yo estoy encantado, quiero decirlo, porque claro, no sale, porque queda muy lejos de Caracas. Estoy encantado con el resultado, aparte del de Barquisimeto, que me tiene muy feliz, como es natural, por el resultado en Guadualito, en el Estado Apure. En ese municipio donde es tan difícil hacer política, Lomay Barreto ha sido electa alcalde, una alcaldesa, una mujer luchadora, valiente. Yo estoy encantado. Es un premio a la constancia de aquellos héroes que están trabajando allá. Bueno, lamentablemente se nos está agotando el tiempo, pero brevemente quisiera que nos hablara un poco de cara al reto que tiene la Mesa de la Unidad en el Tiempo, comprendiendo que el 2014 no será un año electoral, al menos de que se activen procesos revocatorios. Es todo preparado para el 2015. ¿Qué van a hacer ustedes en este tiempo? Yo creo que lo importante en la unidad, primero, es mirar hacia adentro y ver qué cambios tiene que hacer dentro de sí misma. En segundo lugar, tiene una responsabilidad de gobernar en muchos municipios nuevos que hay que responderle a la gente con resultados, con buenos gobiernos municipales que muestren cómo va a ser un gobierno nacional de la unidad. Y en tercer lugar, yo creo que hay una combinación esencial para este tiempo que viene de dificultades para los venezolanos. Un año que va a ser económico y socialmente muy difícil, no porque lo deseemos, sino porque así lo dicen las realidades. Y porque el gobierno está un poco perdido con relación a esas cosas. Tenemos que ser el alma y la calma. El alma porque tener siempre, estar en sintonía con el sentimiento popular y con los deseos de mejorar, pero también la calma, la paciencia, la serenidad, la impaciencia siempre es mala consejera. Hay que tener paciencia para perseverar y para poder seguir avanzando. En cuanto al mensaje de tranquilidad que pueden tener los habitantes de alcaldías en las cuales la oposición obtuvo ventaja y sin embargo el gobierno regional pertenece al oficialismo, ¿cómo garantizar la gobernabilidad en estos espacios? Pues mira, recordemos que el lema de la mesa, la consigna es para vivir y progresar en paz. Eso es lo que estarán trabajando nuestros alcaldes. Puede tener certeza el gobernador de Varinas, por ejemplo, de que Machín Machín lo que quiere es trabajar allá. Puede tener certeza el gobernador Ameliach que Cochola lo que quiere es trabajar allá y así en cada uno de los casos. Bueno, le damos las gracias a Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática por haber estado con nosotros hoy en Entrevista de la Unidad Democrática. Muchas gracias a ti. En el marco del Operativo Democracia 2013. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso tenemos mucho más para ustedes. Quédense con nosotros. Bueno, vamos más bien a despedirnos, amigos, y a darle el reconocimiento a todas esas personas que ustedes no ven en pantalla y que hicieron de este operativo un operativo exitoso y que usted disfrutó durante todo el domingo y lo continúa disfrutando el día de hoy porque se van a dar más resultados, se van a concretar resultados. Así que a todos los que hicieron posible este trabajo, felicitaciones. Así es, amigos. Más de 3.000 personas hemos estado trabajando durante semanas justamente para llevar a cabo este operativo Democracia 2013. Equipo técnico, humano, redactores, en fin, transportistas, un universo humano que ha estado trabajando para llevarles a ustedes la mejor información. Bueno, amigos, nos despedimos. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes decidan. Feliz día. Altyazı M.K. ¡Gracias!